1. Aceptación del Avatar Gauranga La Suprema Posición de Gauranga y Navaduk Dam Todas las glorias a la luna de Navaduk, el Hijo de Sachi Todas las glorias a Nityananda Rai, el Abaduta Todas las glorias a Shri Abduaita, el Señor Supremo Todas las glorias a Gadadar y a Shri Vaspandit Gloria al Dam de Navaduk, la esencia de todos los Dams Gloria a los residentes, los asociados de Gauranga Presentando respetos a los pies de todos los devotos, describiré en breve a Navaduk Dam Inclusive los semidioses como Brahma no conocen lo extenso de las ilimitadas glorias de Navaduk Mandala Así que, ¿quién puede describir ese Dam completamente? Si ni siquiera Secha, el de las mil bocas, puede describirla completamente ¿Cómo puedo yo, una entidad viviente insignificante, hacerlo? Sin embargo, el deseo de Shri Chaitanya es primordial Y de acuerdo con ese deseo, los devotos han dado una orden Por lo tanto, mediante la misericordia de los devotos, relato aquí las glorias de Nadia Existe otro tema que me gustaría mencionar Como es un asunto confidencial, vacilo en revelarlo Por otra parte, no puedo resistir contarlo Porque el señor Chaitanya instruyó a los devotos Para que publicaran el tema de sus pasatiempos trascendentales Y de su morada trascendental Después de que hubiera desaparecido de este planeta A pesar de que Shri Chaitanya es el más oculto de todos los avatars Yo sé bien que él es absoluto Sin embargo, en vista de que sus actividades confidenciales Son discutidas ambiguamente en la escritura De una manera cubierta, los no devotos no pueden realizarlas Todas las referencias de los pasatiempos trascendentales de Shri Chaitanya Que fueron registrados en las escrituras Habían sido mantenidas ocultas durante mucho tiempo por Maya Devi La ilusión personificada Cubriendo los ojos de los sabios Ella mantuvo estas referencias de las escrituras reveladas Así como también muchas escrituras aún no reveladas Ocultas a la vista Sin embargo, cuando Gauranga había concluido sus pasatiempos sobre la tierra Su obediente sirviente Maya Devi Conociendo el deseo del señor Levantó la ilusión de los ojos de las entidades vivientes Y mediante eso reveló a este universo material La verdadera naturaleza de Shri Gauranga Las escrituras ocultas se hicieron visibles Y todas las dificultades para entender al señor Chaitanya Llegaron a su fin Fue el todo misericordioso Nityananda Prabhu Quien reveló la verdad acerca de Gauranga En los corazones de las entidades vivientes Por su mandato Maya apartó la venda De tal manera que los sabios devotos puros Pudieran recibir el tesoro de las preciosas escrituras Por consiguiente, si alguien permanece con dudas A pesar de todas estas pruebas de las escrituras Es considerado el más desafortunado e inútil ¿Por qué molestarse viviendo más? Cuando Nityananda Prabhu distribuyó la misericordia Las entidades vivientes afortunadas aceptaron Y alcanzaron la perfección de la felicidad Uno también debe saber Quien es la entidad viviente desafortunada Es quien confiando del poder de su propia inteligencia Rechaza la misericordia del señor De esa manera por la fuerza de su falsa lógica Cae repetidamente en el abismo de la ilusión Ven alma espiritual de Kali Yuga Abandona esta hipocresía Y solo acepta el amor estático y puro de Sri Gauranga De esta manera Nityananda Prabhu Llamaba una y otra vez Pero las desafortunadas entidades vivientes no aceptaban Ahora consideremos cuidadosamente ¿Por qué estas personas no aceptaban tan maravilloso amor de Dios? En búsqueda de la felicidad Las entidades vivientes en el mundo material Siguen varios procesos tales como la lógica o el yoga místico Y en persecución de la felicidad Algunos abandonan el mundo material Y van hacia el bosque Mientras que otros sostienen constantes guerras Deseando la felicidad Otros persiguen a las mujeres y a las riquezas Mientras que otros se dirigen hacia las artes y las ciencias En la búsqueda de la felicidad Otros la rechazan Y aprenden a tolerar las miserias de la vida Y otros todavía se ahogan simplemente en ese océano Levantando sus manos de loto en el aire El señor Nityananda explica Vengan entidades vivientes Abandonen los problemas de la actividad fruitiva regulada Y la especulación mental Las cuales se dirigen solamente a la comodidad del cuerpo y de la mente En vista de que se están esforzando por la felicidad Yo les daré la felicidad sin pedir nada a cambio En esta felicidad no hay problema ni pérdida Ni necesidad de soportar sufrimiento Solo exclamen el nombre de Gauranga Y dancen sin reserva La felicidad que estoy dando está más allá de toda comparación Porque es bienaventuranza trascendental positiva Pura, extática y eterna La cual está completamente más allá de la ilusión Los Vedas, los Rishis y los once Rudras Residen en diferentes partes de Navadu Gastando sus vidas en austeridades Pero sin embargo no obtienen la misericordia de Nityananda En tanto que uno mantenga conciencia corporal Y en cuanto no se sienta en la posición de humildad Uno no puede obtener el tesoro de la misericordia de Sri Chaitanya Y de Sri Nityananda No importa cuáles esfuerzos pueda uno hacer Así sea Shiva o Brahma Todo esto será explicado más tarde Solo escúchalo con atención y fe Oh hermano En estos temas espirituales Abandonan la argumentación y la lógica material Pues es inútil e inauspicioso Los pasatiempos trascendentales de Sri Chaitanya Son un océano profundo Mientras que el proceso de la lógica material Es simplemente molesto Como la cáscara que cubre la flor del banano Quien quiera que desee cruzar el océano de la existencia material Mediante el poder del razonamiento árido Verá sus esfuerzos en vano Y no recibirá nada Pero por otra parte Al abandonar la argumentación Y dirigirse al proceso del Sadhu y el Shastra Bajo la guía de la escritura y los devotos Uno pronto recibirá a Sri Chaitanya Pues por la orden de Nityananda Prabhu El Shruti Vedas Y el Shrithi Puranas Y los Tantra Shastras Están constantemente cantando Las glorias de Navaduk Dam En Kali Yuga Todos los lugares santos Están sumamente débiles Y solamente Navaduk Permanece supremamente fuerte Sin embargo Por el deseo del Señor Este tirta Fue invisible durante largo tiempo Y sus glorias permanecen ocultas Cuando la influencia de Kali Yuga aumentó Los lugares santos perdieron naturalmente su poder En ese momento Deseando la fortuna De todas las entidades vivientes El Señor Supremo comenzó a pensar Al diagnosticar una enfermedad Un médico le hace tomar al paciente Una medicina apropiada En consecuencia Para una enfermedad severa Se necesita una medicina fuerte Como Kali Yuga se ha vuelto terrible Y la enfermedad es seria Sin una medicina fuerte No se puede curar Si yo no revelo el Dam Mi nombre y mi forma Los cuales he mantenido Tan secretamente Durante tanto tiempo ¿Cómo se van a recuperar Todas las entidades vivientes? Las entidades vivientes Las entidades vivientes Son mis vivientes Y yo soy su Señor Si yo no las ayudo Nunca se recuperarán Diciendo esto El Señor se reveló a sí mismo Sobre la tierra Con su nombre Su Dam Y sus asociados El Señor promete Que eternamente Liberará A las entidades vivientes Y las liberará De todos los problemas De la existencia material Gouranga dijo Distribuiré gratuitamente El tesoro Que ni siquiera Brahma Pudo alcanzar Esta vez No distinguiré Quien es apto o no Para recibir el tesoro Viendo como Kali Está destruyendo A las entidades vivientes Quebraré Los venenosos dientes De Kali Llevándome a los devotos Conmigo Ejecutando Kirtan El canto De los santos Nombres de Dios En tanto que mi nombre Sea cantado Kali será controlado Diciendo esto Goura Hari Apareció en Kali Yuga Mediante su propia Potencia espiritual Interna En Navajo Apartando La venda De la ilusión Goura Chandra Reveló sus pasatiempos Eternos En la tierra de Gauru Por lo tanto Al no ver a nadie De este universo Más desafortunado Lamentable Y desamparado Como aquel Que en Kali Yuga No adora A tan misericordioso Señor Como Sri Chaitanya Y quien rechaza Tal dan Inconcebiblemente Poderoso Como Navaduit Abandona Cualquier otro Deseo Y atracción Simplemente Fija su mente Atentamente En Navaduit Dan Srila Bhaktivinoda Takul Quien está aspirando Por el refugio De los pies Del loto De Yanava In Itay Revela Estas verdades En Navaduit 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 En Navaduit